Abba, seas tú quien ministre en este tema, es médico Abba, pero ministraré tu bendita Torah Abba, queremos ser siempre nada más tu preciosa voz, emudece cualquiera es vos que no exalte tu bendito nombre Muchas gracias, Omen, Be Omen Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.gozoipaz.mx En inglés, yacozuel.net y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro eljín Y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando El día de hoy les quiero compartir, amados ajín, bendito es el nombre de Yahweh Sobre el lupus eritematoso sistémico Esta enfermedad me gustaría tratarla por pasos Porque es una enfermedad demasiado complicada en algunos casos O en todos los casos Pero quisiera empezar con una introducción Quisiera empezar con una introducción antes de tratar el tema del lupus eritematoso sistémico El lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades Tienen que ver con muchas cosas Pero voy a empezar a compartirles que lo más importante que yo he encontrado Es el enojo El enojo consigo mismo Eso es muy importante El enojo consigo mismo Ahora Al ver tantos pacientes o tantas personas en la administración como Roe Y la cabote es para el eterno Las personas están enojadas consigo mismo Pero no solamente están enojadas consigo mismo Sino que están muy enojadas Porque una cosa es el enojo Del cual tú tienes un audio en la página gozoipaz.mx Y puedes consultar ese tema Pero otra cosa es estar muy enojado consigo mismo Entonces estas personas Como tienen un enojo extremo a sí mismas Entonces tienen un autodesprecio Es muy importante que anoten los conceptos amados a Jim Entonces están enojadas con sí mismo Pero muy enojadas Y entonces por lo tanto tienen autodesprecio Como tienen autodesprecio Es lógico que estén en contra de sí mismas No están en contra a veces de otras personas Sino están en contra de sí mismas Entonces hay una hostilidad Pero consigo mismo o consigo misma Hay una hostilidad Ahora Es un odio ya reflejado A sí mismos Entonces yo he ministrado en otros temas Que una cosa es el enojo El odio ya es mayor Es patológico por así decirlo Pero es espiritual, es del alma Entonces ya no va a ser muy enojado Se vuelve un autodesprecio Y entonces eso cae en un odio Y va a ser una hostilidad contra sí mismo Ahora Estas personas Se van a dañar a sí mismas Dejemos a un lado el suicidio O el intento de suicidio Que también tiene que ver ahí con la depresión Y tú encuentras un audio de la depresión En esta congregación de Gozo y Paz En la página Gozo y Paz Pero no vamos a ir hacia el suicidio ahora Sino que empieza Como se están odiándose Y autodespreciándose a sí mismas Va a empezar un autodaño No nada más en el alma Diciéndose cosas ofensivas Ante el espejo A sí misma La persona Sea hombre o mujer No nada más se va a decir Cuánto se odia Cuánto se desprecia Qué feo está Se repugna Eso es muy grave ya Sino que aparte va a empezarse a hacer daño Una de las cosas que más veo Y que más ven También nuestros amados Ajen que son colegas médicos Es Aquella persona que llega Al consultorio Y se le notan muchas marcas Como de mordeduras pequeñas En la piel De los brazos O en las piernas Con cortaúñas Eso es muy frecuente Más frecuente De lo que ustedes se pueden imaginar Entonces Cada quien según su profesión Va viendo cosas Y va teniendo experiencia Entonces Yo les estoy compartiendo Humildemente Y lo digo así Tal cual Con los pies en la tierra Para que se entienda Que no hay orgullo Entonces Las personas Se lastiman Con un cortaúñas Y se lastiman Bastante fuerte Mientras más les duela Esa mordida Del cortaúñas Ese pellizco O se desgarren Inclusive la piel Para ellos es mejor La mayoría de las personas Que tienen depresión En casos muy avanzados Está el intento de suicidio Pero ya expliqué eso Y vuelvan a repetir Ese audo de depresión Realmente la persona En las fases iniciales No se quiere hacer daño Aquí no es que la persona Se quiera matar Sino que se quiere hacer daño En el autodesprecio Por eso en los audios De liberación Uno y dos Siempre empiezo Con la lista Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia Al rechazo La experiencia de ver Que una persona Fue rechazada Desde antes de nacer Me dicen doctor O roe Según los hermanos Me dicen Yo me enteré Que mi mamá O después me dijo Mi mamá Que ella no me quería tener Entonces Si la rechazó Esos espíritus Demoníacos De rechazo Van a pasar A la persona Y esa persona Se va a enojar Consigo misma Muy enojada Autodesprecio Un rechazo Pero ya es un autoodio Y entonces Empiezan a hacer daño Aunque no intenten El suicidio Sino realmente Lastimarse También se ven mucho En la piel La lastimadura Por quemaduras De cerillos O Con encendedores Acercándose Objetos De plástico A la cara Es algo Es algo increíble Es un autodesprecio La persona está Pero vamos a ver Que es un problema De demonios Lógico Es una posesión O una fuerte opresión También las personas Presentan a veces Mordeduras más grandes Y entonces Uno cae a la cuenta Que se está mordiendo A sí mismo No se está mordiendo Con un Haciendo daño Con un cortaúñas Sino que la persona Se está mordiendo A sí mismo La mordedura humana Es demasiado fuerte Algún día hablaremos De los kilos Que puede soportar Una mordedura Etcétera Etcétera Humana Es muy grave Las infecciones Provocadas por una mordedura Humana Son tremendas Porque hay cantidad De bacterias Generalmente La persona Pues no se Hacia la boca Etcétera Entonces se causa Unas autoinfecciones Terribles en la piel De los brazos O inclusive En las piernas El hecho De picarse Ellos Se pican Con agujas O bien Con picayelo Que es algo Ya más grave Y es peligroso Entonces Está hablando De un Daño Fuerte Ahora Si no se Atienden Estas personas Espiritualmente O vamos Los goyim Las personas No van con un Roe A que le haga Liberación No Ellos van con el Psiquiatra O con un psicólogo O lo peor Van con los brujos Etcétera Empiezan Con la Automutilación Esto es ya Bastante grave Y eso está hablando Ya de una Posesión total Una Posesión demoníaca Total La automutilación Ahora Quiero Decirles Que la automutilación Va desde Cortarse Una falange Una falange Esta es una Una, dos, tres Falanges En este dedo Dos falanges En el dedo gordito Para que se entienda En el pulgar Pero muchas veces Se automutilan Una falange O dos falanges O el dedo completo Bueno Esto es algo Muy desagradable Nombrarlo ahora Pero Es una Pandemia Esto ya De la automutilación Pandemia Que es Que está ya En todo el mundo Endemia Es localizado Epidemia Es ya Más grande Pandemia Es en todo el mundo La automutilación La estamos viendo Ya Y es un problema Ya pandémico Es decir Ya se presenta En todo el mundo Ahora La automutilación No debe ser Nada más O no Nada más Es cortarse Un dedo O parte De la oreja Nada más Con los cipers Ya la persona Se está automutilando Porque se está Causando un daño Los múltiples cipers O aretes En las orejas En la nariz En la lengua En las zonas genitales En el ombligo Eso está hablando De un poco amor Cualquiera que se pone Un cipers duele Eso está hablando De un daño No se necesita Picar o Morder con un corta uñas Lastimarse Las personas Satanistas No está hablando De un auto Odio Todas las personas Que he ministrado Acá en la congregación O cuando salíamos Mucho Valga la redundancia Fuera a ministrar Todas las personas Con cipers Eran personas Con auto Odio Y entonces yo empezaba Oye ¿Tú estás enojado Contigo mismo? Sí Ahora pasamos Muy enojado Sí Sí estoy muy enojado Ahora ¿Tú te desprecias A ti mismo? Sí Me autodesprecio Entonces ¿Te rechazas? Sí ¿Te odias a ti mismo? Sí Me voy a entender Es decir Que no es una moda No es algo bonito Lógico No, 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 no Ni se necesita Que se lastimen Con un corta uñas Pero para llegar A la mutilación Y todas esas cosas Que no nada más Es mutilación En los dedos Parte de la nariz Un labio Todo esto tiene Un trasfondo Satánico Desde los mayas Cuando se ponían Tablas Para que la cabeza Se hiciera Con un diámetro Antero posterior Mayor U otras Culturas Prehispánicas Por así decirlo Que se ponían Dos tablas Para que se pusiera En forma de pico La cabeza Y todo eso Alteraba Lógico El cerebro Y su función Entonces No es Más que la idea Satánica Yashua Mashiach Reprenda al diablo De autorrechazarse Y autodestruirse Entonces No es ver A una persona Nada más Con mordeduras O de él mismo O lastimaduras Por un corta uñas Picadas Quemadas Etcétera Sino que La base De todo Es el rechazo Todo empieza Con el rechazo Todo este tipo De problemas Es el rechazo Ahora Ustedes van a decir Roy Que tiene que ver Esto con el lupus Eretematoso Sistémico Muchísimo Tiene que ver Toda enfermedad Es decir Generalizando Toda enfermedad Toda Toda enfermedad Hablemos de cualquier Enfermedad Amado Sahin Generalizando Es La separación De Elohim Es por la separación De Elohim Eso si Pueden irlo anotando Por favor Entonces Toda enfermedad Es por la separación De Elohim De sí mismos Y entonces Es un autorrechazo Y recomiendo Los audios De liberación En español E inglés Liberación 1 Y liberación 2 En gozoipaz.mx Y en yakoswell.net Entonces Como la persona Está separada De Elohim Va a venir Enfermedad Ahora Sabemos que La enfermedad Como tal Nació por el pecado De Adami Y Jaba De Eva Y entonces De ahí a generación A generación A generación Pero llegó un momento Que se tiene que romper Esas maldiciones Aún así Va a haber enfermedad Pero generalizando Decía yo Toda enfermedad Es por la separación De Elohim La persona Se separa De Elohim Y entonces La persona Se separa De los demás La persona Es solitaria No es El clásico Kadosh Que busca Estar en comunión Con el eterno No Eso es otra cosa Porque Aún así Los que Nos dedicamos A administrar Torah Los que nos gusta La Torah Los que estudiamos Torah Nos gusta Mucho Estar con Los amados Sahin Compartiendo Aunque sean Pocos Pero compartiendo Con ellos Ahora ¿Cuál es el problema A nivel mundial Con todo esto? Los médicos Es muy importante Que anoten esto Los doctores Los médicos Que es lo más correcto Los médicos En todo el mundo Desconocen Esta conexión De enfermedad Pecado Ellos desconocen Esta conexión Entre el pecado Y la enfermedad O entre la enfermedad Y el pecado Ellos lo desconocen Para ellos No existe eso Una enfermedad De un cáncer Es cáncer Y se acabó Y la causa Desconocida Una enfermedad De lupus eritematoso Sistémico Esclerosis Amiotrófica Lateral Claro Conocemos Algunas cosas Pero ellos Como médicos No creyentes Dicen Es una enfermedad Y se acabó Quiero que Quiero que Captemos bien eso Porque tú ya estás Familiarizado Que las enfermedades Vienen por pecado Generalizando Hago la aclaración Pero el médico Más renombrado En el mundo Los médicos Más renombrados En el mundo Ellos no tienen Conocimiento De que hay una Conexión entre El pecado Y la enfermedad Ellos no saben eso Si alguien Empieza a delirar Etcétera Etcétera Van a decir Bueno este niño Empezó con esquizofrenia O este joven Tiene esquizofrenia Oiga pero es que Ve maquinitas O juegos satánicos No sería por eso No, no tienen nada Que ver No, es esquizofrenia Y se acabó Ellos no entienden Que demonios Fueron lanzados Desde la televisión Es un decir Y poseyeron Y poseyeron a esa persona O desde las maquinitas Vuelvo a repetir Los médicos No conocen La conexión Entre pecado Y enfermedad No la conocen Ellos no conocen eso Una pregunta Si no la conocen ¿Cómo la tratarán? ¿Cómo van a tratar Estas enfermedades? ¿Cómo van a tratar Un lupus eritematoso Sistémico Una esclerosis amiotrófica Lateral? ¿Un cáncer? Si ellos no Ellos simplemente dicen Hay que darle esta droga Y se acabó Esta medicina Y se acabó Hay que escanear Su cuerpo Y se acabó Hay que mandar A sacar unas radiografías Los análisis más O los de gabinete Más Más Sofisticados Que nos podamos imaginar Ultrasonidos En tercera dimensión En cuarta Casi A color Pero ellos en sí No conocen Que cada enfermedad Generalmente Es por pecado Anteriormente En el antiguo pacto Los médicos Eran los levitas Yashua Hamashiach Cuando sanaba A alguien Le decía Ve y preséntate Al Kohen Así está Porque el Kohen Debía de dar Testimonio de ello Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En Matiyahu Vamos para allá Amado Sahin Mateo Vayan avisando Amado Sahin A otros por medio De Facebook Que vamos a proyectar Material muy importante El día de hoy Mucho, muy importante Necesitas conocer Todo esto Ve avisando Que se conecten Otros hermanos Por favor U otras personas Para que conozcan En que mundo Ya estamos viviendo Mateo 8 Verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Unos me gozosos Entonces Yashua Hamashiach Le dijo Mira No lo digas a nadie Sino ve Muéstrate al Kohen Y presenta La ofrenda Que ordenó Moshe Para testimonio A ellos Entonces En esta cita Yashua Hamashiach Sanó A un leproso Y le dice Preséntate al Kohen ¿Por qué? Porque el Kohen Que es levita O los levitas Que no son Kohen Eso ya lo entendemos bien Pero en sí Los levitas Eran los médicos Los kuanín Intervenían De hecho En la lepra Si tú ves Ahí te remite Tutanaj A Baikra No vamos para allá 14 Y tenía que Agarrar aceite Tomar aceite Y ponerlo 7 veces Etcétera Etcétera ¿Por qué un Kohen Haciendo esto? Porque la lepra Ya hemos estudiado Que tiene un contexto Netamente espiritual Actualmente Hago un paréntesis Hay leprosarios Acá en México Y en todo el mundo La gente Se le sigue cayendo La piel a pedazos Y es producida Por un microorganismo Micoacterium leprae Ahora Se le puede dar Tratamiento médico Sí No voy a hablar De eso ahorita No es el tema Pero en sí Si no se trata El problema espiritual La persona va a morir De todas las malas Con su lepra ¿Recuerdan La maldición De los celos? Tenía que intervenir El Kohen Para la ofrenda De celos ¿Sí recuerdan? O sea El Kohen Intervenía Y entonces Ahí Si la mujer Era culpable Se le iba a hinchar El vientre Etcétera Todo eso Que nosotros vemos En la Torah Es que el levita El Kohen Fue llamado para eso Para ministrar La bendita Torah Y si ministraba La bendita Torah Lleva una conexión Íntima Con las enfermedades Íntima Con las enfermedades Entonces Las demás tribus No estaban preparadas Para ello Sino solamente Los Kuanín Los levitas Ahora Elohim Yahweh Escogió a Israel Y eso Lo encontramos Vamos para allá En Shemot Éxodo 19 Versos 5 En Éxodo 19 Versos Vamos para allá 19 Versos 5 Cuando tengan Éxodo Shemot Entonces Hacía Y qué hace Qué hacen Todos los demás Pueblos Vamos a ver En esa época Qué hacía Un pueblo O qué hacían Los pueblos En esa época Ellos consultaban Al Cohen No Lógico que no Porque eran paganos Qué hacían En la antigüedad Ellos tenían Sus propios brujos Siempre En cualquier tribu Que querramos O que se te venga Ahorita a la mente Amado Aj Amada Jot Ellos tenían Sus brujos Entonces Es una copia Barata De los Kuanín Todas las tribus Todos los pueblos Tenían sus brujos Cualquier tribu Que se te venga A la mente Repito Todas las tribus O los pueblos paganos En la antigüedad Y hasta la fecha Tienen sus propios Hechiceros Entonces Si alguien estaba mal Alguien empezaba Con una parálisis De la cara O del cuerpo De inmediato Llevarlo con el brujo El brujo generalmente Manejaba conjuros Al diablo Y a su amiche Le reprenda Manejaba Por ejemplo O manejan Hasta la fecha Una Un cráneo humano Para hacer sus conjuros Etcétera 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 Y sus inciensos Simulando todo Lo que es K2 El uso de pócimas Hasta la fecha Se lleva a cabo Aquí en Tehuacán Y en todo el mundo Y las pócimas No es que funcione Una pócima Como tal Sino el conjuro Que se hace Sobre la pócima Vamos a suponer Que a un vaso de agua Le agregan X Tierra de Panteón Etcétera ¿Eso va a ser efecto? No, no va a ser efecto Sino va a ser efecto Los sheidim Los demonios Que se están llamando Y a Shohamashí Les reprenda Para ese conjuro Te pongo Un ejemplo práctico Me hablaron De una casa Aquí en Tehuacán Ese ejemplo Ya lo puse Hace tiempo Por una Una persona Mayor No viejo Pues un maduro Un joven Adulto Pero maduro Muy fuerte Pero atado Con cadenas Y él veía Hormigas Por todos lados Entonces Él estaba enfermo De algo Lo llevaron Con una bruja La bruja Licuó Unas hormigas Y se las hizo beber Para que él Se sanara ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Fueron las hormigas Acaso el veneno De las hormigas Lo que hizo daño Que quedara este hombre Loco Porque está esquizofrénico Lleno de demonios No Sino es El conjuro Que se hace Para que la pócima De resultado ¿Me deje entender? No es en sí La tierra de Panteón No, no es eso Es el conjuro Que se hace Para la pócima Eso tenganlo muy Presente Entonces Lo que hacían Los brujos O hacen ahora El uso de pócimas O de ciertas cosas Por ejemplo Como los cataplasmas Pero con conjuros Y entonces Esos espíritus demoníacos Que son llamados Y a su familia Les reprendan Van a hacer su trabajo Ahora Esto sí me gustaría Que lo anotaron Hay un alto porcentaje De carga espiritual Dentro de cada enfermedad Eso ya lo expliqué Hay un alto Muy alto Porcentaje De carga espiritual Dentro de cada enfermedad O sea En cada enfermedad Dentro de cada enfermo Pues mejor Ese alto porcentaje De carga espiritual Se tiene que resolver Porque con pastillas Inyecciones Y soluciones O sea Sueros Como se conoce No se va a resolver Un problema Hasta una cirugía No va a resolver El problema De la carga espiritual Que tiene esa persona Sea hombre o mujer De cualquier edad Vuelvo a repetir Es un alto porcentaje De carga espiritual Una migraña Ya lo expliqué Y está en la página Gozoipaz.mx O sea Las enfermedades Tienen una carga Muy exagerada De problema espiritual La hipertensión La diabetes La gastritis Colitis y demás Hay una carga espiritual No quiere decir Que todo Vamos a suponer Que una persona Es ansiosa O demás Bueno Va a tener una colitis Pero no quiere decir Que esté pecando Su problema Es la ansiedad Pero será pecado La ansiedad A lo mejor Esta persona Está cargada De tribulaciones Ahora Lo que si yo he encontrado Porque está en la TANAC Las frustraciones Anoten eso La frustración Origina rechazo Un autorrechazo Entonces En estas personas Que yo platicaba Que se les ministra Que traen Zippers Por todos lados O que se Muerden Con un cortaguñas O con su propia boca O que se mutilan Automutilan Etcétera La causa Del enojo O del Muy enojado O del odio O del autorrechazo El autodesprecio Que ya ministré Se debe a frustración Quise estudiar esto Pero no lo pude Quise tener esta pareja Pero no pude Quise esto Pero no pude Es la frustración Lo que origina El rechazo El rechazo No se origina Por si solo Tiene que haber Una causa Siempre Amado Sahín El agua Viene del manantial O sea Siempre hay De donde vienen Las cosas Vamos por favor A abrir nuestra TANAC En Proverbios Capítulo 13 Verso 12 Vamos para allá Proverbios Capítulo 13 Verso 12 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y nos gozamos Ahora Estamos estudiando Una introducción De lo que es El lupus Y el tematoso Sistémico Y otras enfermedades Para que nos quede claro Si entonces hablo De otra enfermedad Tú digas Ah sí Entonces ya Eso ya lo explicó El rey Bendito es Yashua Mashiach En Proverbios 13 12 Dice La esperanza Que se demora Es tormento Del corazón La frustración Pero árbol De vida Es el deseo Cumplido A ver El 12 Homén Está hablando De la frustración La esperanza La esperanza Que se demora Que no llega O que no llegó Es un tormento Del corazón Es un tormento Para el alma Recuerden que La Tanakh No es corazón Físico Como tal Sino el alma De acuerdo Entonces A ver Perdón Recuerden esto Amados Sahin Miren Aquí no estudiamos La Tanakh Para decir Es esto O es esto Y sí No Vamos a Autoministrarnos Ahora No contesten Recuerden que no se trata Nunca de aprenar A nadie Estás enojado Contigo mismo Contigo misma Allá No contesten Estás muy enojado Llegas hasta Odio Es un rechazo Es un odio Que te tienes Contra ti mismo Eso tiene una causa La frustración Y no tiene nada que ver El Eterno Contra frustración Ni con tu enojo Tu autoenojo Tu muy enojado Con tu desprecio Porque el Eterno Nos ama Bendito es su nombre Generalmente Decía yo En un tema anterior No nos aceptamos Ciertas Ciertas características De nuestro cuerpo Pero eso no se trata De estarse despreciando Con un enojo Muy enojado Recuerden Eso tiene un ciclo Un autodesprecia Un autorrechazo Un autoodio Porque entonces La persona Voy a ponerles un ejemplo Si una persona No se empieza a gustar En su propio físico Que no se trata De idolatría No O de egolatría O de egos Si no se Si dice Bueno Estoy engordando Estoy subiendo de peso Pero Pero no pone un alto A ese problema Entonces En lugar de que Empieza a hacer ejercicio Y comer más saludablemente Entonces empieza Un autoenojo Y entonces dice Como más Eso no falla Eso es la realidad Amado Sahin No No me equivoco No porque yo Sea perfecto Cuando digo No me equivoco No es porque yo Me crea perfecto Es que es la verdad La persona entonces Se autoabandona Porque se auto Se autorrechaza Y entre más Sube de peso Más se va a autorrechazar Más sube de peso Más se va a autorrechazar Va a estar más enojado Muy enojado Y empieza el odio Contra sí mismo Aquí lo vemos Que la esperanza Que se demora O sea la frustración Es tormento del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Fíjate muy bien Aquí está hablando Claramente de frustración Los deseos El Eterno nos concederá Los deseos de nuestro corazón ¿Está en los Salmos? Si tú oras Si tú ayunas Si tú te postras Si tú eres cada dos Te alejas del pecado Buscas al Eterno El Eterno te va a ir bendiciendo En todas las áreas De tu vida Le dijo a Josué Si le dijo eso O no Esfuérzate y sé valiente Y todo lo que tú hagas Prosperará ¿Está? No le dijo Que iba a ser frustrado Porque el Eterno No quiere eso No quiere que vivamos frustrados El Eterno quiere Que vivamos en victoria Pero no es la victoria Del cristiano de domingo Es cumpliendo la Torah Aleluya Y a pesar de pruebas Tribulaciones Enfermedades O alguna otra cosa Que el Eterno permita Ahora La persona No nada más Se va a dañar a sí misma Sino va a dañar El entorno familiar Y eso lo vemos A diario Entonces Esta Esta pérdida Más bien Esta pérdida de esperanza Crea frustración En la propia persona Pero la persona Como está enojada Está enojado Con los demás también Y entonces No nada más Se va a afectar La persona Sino la familia Y entonces Vemos que no solamente La persona está en pecado Sino La familia Está en pecado Porque si alguien Es cada dos Entonces va a empezar A amenizar A decir No, no es lo correcto Hay que hacer esto Hay que hacer el otro Pero la mayoría De las personas Ellos recomiendan Mismo a sus familiares Que vayan a ver Un brujo Otro brujo Ayer yo tuve que tomar Un taxi Por ir a hacer un servicio Y me decía El taxista Como no sabe A qué me dedico En cuanto a la palabra Porque es nuevo acá Me decía El taxista Fíjese doctor Que yo sé Que Porque si Se reconoció Que me dedico A la medicina Pero no a la administración De la palabra Fíjese doctor Que si alguien me dice ¿Conoces a un brujo? Sí Le digo Sí Ahora te llevo Ya conocí Tehuacán ¿Dónde hacen una limpia buena? Ah súbase Yo lo llevo Yo sé Quién es el que limpia mejor Pero el bolsillo Aleluya Entonces Ellos saben perfectamente Bien los lugares ¿Por qué hay tanta demanda? O sea Si los hay Los brujos Es porque hay demanda No Están abriendo cantidad De brujos Y vemos Como se lee el tarot Se adivina la suerte Etcétera Por todos lados Eso está muy muy abundante Donde tú veas Un negocio Que nada más Tiene una cortinita Ahí hay un brujo Generalmente Son Son gente O sea No creas Que pusieron la cortina Nada más porque sí Entonces Pensemos siempre En todo eso Ahora Como la persona Está frustrada Decía yo Hace un momento La persona se va Autoabandonando No la están abandonando Sus familiares Y es aquí En ese autoabandono Cuando surgen Las complicaciones Estoy hablando De una enfermedad Generalizada Ahora Veamos Que es este mundo ¿Cómo está el mundo ahora? El mundo es un hospital Gigantesco Hermanos Ajim El mundo es un hospital Gigantesco Con enfermos Terminales De todo tipo O sea Enfermedades de todo tipo Valga la abundancia Este mundo Es un hospital Gigantesco Enfermos Psiquiátricos Enfermos Crónicos Enfermos De cáncer Terminal Cuando una persona Tiene que visitar Por alguna razón Un hospital De especialidad Del cáncer Se desmaya Del miedo Es decir Cuando alguien Por ejemplo Es diagnosticado Con un cáncer Pues no acepta La palabra No acepta La Torah No acepta Liberación En el nombre Bendito Y poderoso Nuestro don Yashu Hamashiah Pues váyase Entonces a un hospital Si me voy A un hospital Recomienda A usted Un hospital En la capital De la república Mexicana En este caso Y se van A desmayar Se desmayan De lo que ven Ahí Son Verdaderos Sincero Irreverente Con los Muchos enfermitos Son verdaderos Monstruos Deformados Un cáncer En la mandíbula Eso deforma Totalmente El rostro Bendito Es Yashu Hamashiah Que nos mantiene Sanos Aleluya Entonces Pero vamos Hasta que la persona No va A un hospital De esos Por X O va a visitar A un familiar Muchas personas Muchas personas Salen vomitando Perdónenme La expresión Salen vomitando De ver Tanta Tanta cosa Fea Te imaginas A una persona Sin media cara Ahora tú dirás Usted lo ha visto Si lo tuve que pasar Tuve que pasar Por todos esos hospitales ¿Cómo es posible Que de perfil Puedas ver Como traga Una persona Así Entonces Bendito Es Yashu Hamashiah Que nos mantiene Sanos Es un hospital Gigantesco Hermanos Vean los hospitales De la seguridad Social No solamente En México Sino en todo el mundo Es un hospital Gigantesco Ahora esos son Los enfermos Que están internados Los que no están internados Pero que están mal Psiquiátricamente Y que están en su casa Encerrados O los tienen encerrados Los enfermos terminales De cáncer Que no están en un hospital Sino están ya terminando Su vida en su casa Lo que platicamos Hace ocho días Miércoles El Alzheimer Es un hospital gigantesco Amados Sahin Es un hospital gigantesco El mundo Ahora ¿Por qué es un hospital gigantesco? Por el rechazo a Elohim Esa es la explicación Esa es la explicación El rechazo a Elohim No es que una persona Diga Yo no quiero saber Nada de Dios Bueno Tiene que haber Un lenguaje claro Para que nos diga Que Si nosotros Entendemos Es un rechazo Pero el rechazo Es igual A rebeldía Eso está claramente En la Torah El rechazo Es rebeldía Ahora Como es rechazo A Elohim Es igual A rebeldía Eso crea El 99.9% De todas las enfermedades El rechazo A Elohim Y yo sé Que a lo mejor Muchos están pensando Bueno entonces ¿Por qué yo estoy enfermo? Roe Si yo amo al Eterno Guardo el Shabbat Guardo las fiestas Me guardo en santidad Guardo mi vista Mis manos Ahora vamos para allá Y si no nos da tiempo En ocho días Recuerda El rechazo A Elohim Es rebeldía ¿O no? Si es así Ahora Ustedes pueden revisar El tema Por ejemplo Del autismo Está en la página GozoyPaz.mx Y vean entonces Las características Que pongo ahí De los papás Y al hablar Con muchos papás Que han querido Coquetear Por así decirlo Con la Torah Es decir Que quieren Y no quieren Quieren Y no quieren Torah Les he dicho El problema Es por esto Porque tú Abandonas a tu hijo Lo dejas a merced Etcétera Etcétera Nunca ellos Van a aceptar Que es por su propia Culpa Un autismo Pero vamos a ver Cosas después Profundas Más profundas Todavía sobre el autismo Pero en sí Ya está el tema En la página GozoyPaz.mx Ahora El autismo Se está aumentando Bastante Cada día Hay más niños Autistas Revisen el audio En la página GozoyPaz.mx Y ahí está La respuesta Del por qué El autismo Voy a hablar Algo médico O sea Un poquito Más específico Cuando la persona Tiene Deseos Renovados O sea Que todo el tiempo Está renovando Sus deseos Pero son deseos Buenos Estamos hablando De una Una persona Kadosh La dopamina Y anoten esto Porque es importante La dopamina Aumenta Cuando la persona Tiene Deseos Renovados Pero cuando es Kadosh Cuando es una Persona pecadora Lo único que se va A aumentar Es la adrenalina Y el cortisol Y eso lo va A llevar a la muerte Entonces La dopamina Hace Tiene muchas Funciones Y la dopamina Hace Que se aumente La esperanza Renovada Eso anótenlo Porque eso es Médico Pero eso es Del alma Entonces Se aumenta La dopamina Y aumenta La esperanza Renovada Y aumenta Más sus deseos Por ejemplo Voy a ayunar Una vez a la semana No Voy a ayunar Dos veces A la semana Voy a ayunar Tres veces A la semana Voy a aclamar Voy a orar Y la persona Dice No Voy a aclamar Pero me voy a postrar Y va para arriba Los niveles De dopamina En cerebro Aumentan Y eso va a aumentar Su esperanza Renovada Entonces No va a ser Una persona Frustrada Y esa persona Se podrá enfermar De una gripa Cada estornudo Manda Cien mil Virus Cada estornudo Por eso hay que Taparse la boca Para estornudar Cien mil virus En cada estornudada Generalmente Cuando tenemos Una gripa No estornudamos Una vez Generalmente Son tres veces O el clásico En metralleta Que está En los libros No es para risa Bueno Si quieren reírse Se puede Pero así Se estornuda En metralleta Eso generalmente Se da en las alergias ¿Si anotaron Lo de la dopamina? Ahora Por favor Mucha atención Todos acá Y allá Amados Sahín Esta congregación Se abrió Sin fines de lucro La única finalidad De un servidor Y de los Sahín Que se han unido A esta obra Es bendecir a la gente Nada más No Servirse del ministerio O no Hacer negocio Pidiendo Manda un donativo ¿Quieres este audio? No, no, no La única Lo único que a mí me motiva Es que se bendiga a la gente Porque es un mandato De Yahshua Mashiach Entonces Una persona Con deseos renovados Voy a hablar de Los Sahín músicos Pero en este caso De los compositores Voy a hacer una Jalel Abacados Inspírame Por medio Tu bendito Oaxacodes Oran Ayunan Ahí está una Jalel Quiero componerte algo Todavía mejor No sé Quiero componerte algo más Viene un deseo renovado Otra Jalel Los niveles de dopamina Están altos No es por orgullo Entiendan esto Amados No es egolatría ¿De acuerdo? Y entonces O los hermanos Que son músicos Voy a hacer lo mejor El de trombón El ángel de trombón Los trompetistas Etcétera Los ajín de los violines Etcétera Voy a hacer lo mejor Entonces como es un deseo Renovado Y es K2 Su dopamina está alta Y entonces Difícilmente se enferman Las hermanas de la danza Los que transmiten O todos como hermanos Voy a renovarme En mis deseos Amba yo te quiero servir mejor Eso aumenta la dopamina En los malvados Aumenta la adrenalina Y el cortisol Que también hay excepciones Ahorita vamos para allá ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Anoten esta frase Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad es sanada Eso es algo clave Amados Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad es sanada Sea lupus Sea esclerosis Amiotrófica lateral Sea Parkinson Sea principios De Alzheimer Etcétera Enfermedades de ese tipo Graves Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad es sanada A ver ¿Cómo escribieron? Amén Allá amados Aquí Que nos ven a través de internet Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad es sanada Ahora les toca a ustedes Amén Aleluya Aleluya Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad es sanada Lo peor Que puede decir Un médico Como no conocen La conexión Pecado-enfermedad Si recuerdan eso Le va a decir A una persona No, usted está muy mal Tiene que tomarse Esa medicina De por vida No hay remedio Para usted Ya le Puso Tres inyecciones Grandes De desesperanza Al enfermo En su espíritu En su alma Como el enfermo También desconoce Todo lo espiritual Ya no hay nada Que hacer Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad Es sanada A ver otra vez Amén Aleluya 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 Mira Perdón que me ponga Como ejemplo Perdón Hace mucho tiempo Me tuvieron que operar Del vientre Pero a mí que me interesan Sus enfermedades Te voy a poner este ejemplo Después de no comer Diez días Diez días sin agua Pura solución Estuvo grave el problema Yo acabé todo Raquítico Enclenque Es un decir Mi esposa me ayudó A levantarme Y yo empecé a orar Abba Dame la fuerza Como Sansón Así se me ocurrió Y medio Me arrastraba Así Dame la fuerza Todo aquí mal Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la fuerza Y aquí estoy Si la desesperanza Es derrotada La enfermedad Es sanada A ver otra vez Amén Aleluya Ahí está la clave Aquí tenemos ejemplos No es el clásico Que grita Y a ver Un show No A ver Pásenme al siguiente ¿Qué trae usted? No sé esto A ver Oita te vas a sanar No Esas son payasadas Del diablo No, 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 no El que sana Es Yahshua Mashiach El enfermo Pone su parte ¿Qué tiene que poner? Fe Fe ¿Tiene que poner qué? ¿Qué tiene que poner El enfermo? Eso Yahshua le decía Sea conforme a tu fe Conforme a tu fe Se ha hecho ¿Sí? ¿Sí les dijo así? Ahora La acusación Por los pecados Que se cometieron Y que ya fueron perdonados No tienen por qué Volverse a repetir Otra vez A ver Otra vez Quiero romper maldiciones Pues que andas haciendo Ya rompiste maldiciones Una vez La acusación Por pecados Que se cometieron Que ya fueron sanados Que ya fueron perdón Perdonados Por Yahshua Mashiach Lógico Por un auténtico Arrepentimiento Tú ya no tienes por qué Sentir culpable Si tú escuchas 20 características De un salvo Siempre pongo El ejemplo De que es justo En todos sus tratos ¿Sí? Pero ahora te pongo Este ejemplo No siente culpabilidad Por sus pecados Pasados Escucha el audio Una de las características De un salvo Según la Tanaj Es que no siente Culpabilidad Por sus pecados No porque sea orgulloso Sino porque Yahshua ya lo perdonó Porque si tú no te perdonas Y escucha el audio De la culpabilidad Anótalo El audio de la culpabilidad Si tú no te perdonas Te estás poniendo Arriba de Yahshua Yahshua ya te perdonó ¿Por qué no te perdonas tú? El autorrechazo El autoenojo La frustración Etcétera Todo eso Ya te perdonó Escuchen ese audio De la culpabilidad En ese audio Explico En ese tema Explique que el diablo Lo que hace Yahshua Mashiach Le reprende Es golpear a la persona Contra un lado Golpear a la persona Contra el otro lado Y sigue sintiendo culpable Hasta que te mueras No, así no es Yahshua nos perdonó Porque nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Hebreos 8.12 Y eso está en la Torah Aleluya Ahora ¿Qué es lo que crea Culpabilidad Y no culpabilidad? Por ejemplo Cuando hay un malentendido Los malos entendidos ¿Cómo dan problemas? Por eso yo Cuando ocurre un problema Aquí Rápido Mando a otro familiar Oye Que no vaya a haber Un malentendido Por esto Yo no quiero problemas Rápido Los malos entendidos Entre familiares Los malos entendidos Entre los hermanos Esos malos entendidos ¿Cómo crean enfermedades? Anótalo Los malos entendidos No es que yo no quise decir esto Quise decir el otro Perdona Y se acabó Y bendice Pero aclara las cosas En justicia De Yahshua Mashiach Ah bueno Pero a lo mejor No hay malos entendidos Hay buenos O bien entendidos Bueno Hubo un malentendido Pero con un asesinato Con la lengua Con la Shonjara Como el chisme La difamación Mucho cuidado hermanos Mucho cuidado Las personas Que hacen la Shonjara Como están difamando Están asesinando Están pecando Eso es por envidia Generalmente Ya lo ministré Muchas veces Por envidia Y entonces van a tener Una frustración Pero porque yo no tengo La altura de ese Porque yo no tengo Esto Porque yo no tengo El otro Porque yo no tengo Un coche Porque yo no tengo La barba Porque yo no tengo El esto Porque yo no tengo El otro Me estoy refiriendo A nivel general Unos con otros Es hermana Es china Yo porque no soy china Etcétera Etcétera Qué terrible Aleluya Ahora Las personas Que hacen la Shonjara Ellos no saben Que están haciendo La Shonjara Porque con nosotros Ha habido muchísima gente Que sigue haciendo La Shonjara Nunca entendieron Lo que era La Shonjara Lengua viperina Ellos Piensan Que Es normal Su comportamiento Compartiendo Con varios Su valiosa Opinión Anótalo Y aprenderás Aleluya Ellos Ellos no saben Que están difamando Ellos Piensan Que es Compartir Su valiosa Opinión Y anótalo Así con letra Grande Y entre comillas Pero su valiosa Opinión Es Chisme Le interesa Su valiosa Opinión No le interesa La opinión Del Eterno El juicio Del Ojim O le interesa Más su chisme Su valiosa Opinión Que el juicio Que pueda dictar Yahshua En la Tanaj Entonces ellos dicen Bueno pero es que Yo lo hice Con buena intención No, 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 no De eso De eso Creo que todos Tenemos experiencia Cuando alguien Es que yo no lo hice Con esa intención Pero para que Anduviste Diciéndole a todos Esto Pero yo no lo hice Con esa intención O se hace O está loco O está loca Esa persona No hay otra Generalmente Están locos O sea No saben Lo que están diciendo Si, si saben No Ellos piensan Que su valiosa Opinión Vale más Que el juicio Del Ojim Crémelo Así es Así es Amados Anoten Aprendan Aleluya Ahora Todo esto De malos entendidos Y que me dijo Y no me dijo Etcétera Etcétera Esto trae Serios problemas De salud Serios problemas De salud Malos entendidos Que acaban Con una diabetes Que acaban Con la persona La dentadura De la persona Y a veces Amputando una pierna Por un malentendido Lo puedes creer Pero Roy ¿Cómo va usted A creer eso? No, te lo estoy diciendo Como médico Un malentendido Creó una diabetes Y después La diabetes Vino una gangrena En una pierna Y lo tuvieron que Amputar una pierna Por los malos entendidos No estoy diciendo De un pecado Todos los pecados Son graves Pero de un pecado Escandaloso Como el adulterio Nada más un malentendido ¿Puedes creer eso? Si lo anotaron Eso trae Serios problemas De salud Los malos entendidos O los bien entendidos Pero quieren Eso de bien entendidos Es una forma Sarcástica Que estoy hablando De compartir Su opinión Con todos En lugar del juicio De lojín O un juicio justo Lógico De lojín Pero por medio De las autoridades Los ancianos El ROE No sé Estoy hablando De congregaciones A nivel general Esos malos entendidos Trae serios Problemas de salud Ahora Hacemos un alto Tú amado O tú amada Tú pretendías A esta hermana Y tú hermana Pretendías A este hermano Hubo un malentendido ¿No? Y mira los problemas De salud ¿O no? No conteste Eso es mundial No creo que estoy hablando De la queguila Nada más local Eso es mundial Por un malentendido El Eterno Nos ha Dicho Y nos sigue diciendo Yashua Que tú sí seas Sí Y tú no 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 malos entendidos Ni bien entendidos Es sarcástico De andar compartiendo La opinión Con todos Y eso crea problemas Hay insomnio O sea No poder dormir Hay anorexia Se va el apetito O hiporexia O hiporexia más bien Se va el apetito Hay debilidad Hay cansancio Astenia Etcétera Etcétera Todos los términos médicos Hay fatiga Por malos entendidos Ahora Eso origina amargura Anótalo La amargura Es como si fuera Es como si fuera un ácido Pero aquí no es para Refinarlo Como el oro Como vimos No La amargura Es como si fuera un ácido Este ácido Va envenenando El cuerpo Pero envenena Primeramente El alma Esa amargura Y después Y después de que Enferma el alma Toda el alma Enferma el cuerpo O todo el cuerpo Estos principios Son básicos No solamente Para lupus Eritematoso Sistémico Sino para Todas las enfermedades Muchas personas Que tienen lupus Eritematoso Sistémico Tuvieron malos Entendidos Con su mamá O con su papá O con la abuelita Que tanto querían Y como la abuela Ya murió Y no hay forma De pedirle perdón Sigue lupus Eritematoso O la esclerosis Amiotrófica lateral O un cáncer de mama Como ya lo expliqué En salud integral O salud del alma Y el cuerpo Por un malentendido No, no, no No permitamos eso Amado Sahim No permitamos eso Dice el mandamiento Amarazo a tu prójimo Como a ti mismo Entonces nos amamos Realmente que nos amemos Aleluya Los malos entendidos Arreglenlos rápido Y si no hay arreglo Porque tus familiares Se angoyen No quieren nada Déjalo ya Y perdona Y se acabó Y te vas a sanar Inclusive de una diabetes No lo puedes creer ¿Verdad? Tú que eres diabético Tú que estás viendo No lo puedes creer Pero es por tu falta de fe Y porque esos Quieres que sigan Esos malos entendidos A tu favor No Perdona Y serás sanado Aleluya 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 Ahora Ya hemos platicado Entonces La falta de perdón El resentimiento El enojo La ira Todo eso aumenta el cortisol Eso ya lo hemos platicado bastante Entonces Entonces el enfermo Valga la redundancia Enferma Más Y más Sea de una artritis Deformante Una artritis Deformante Por falta de perdón Malos entendidos Hubo resentimiento Hubo enojo Ira Recuerda lo que expliqué En un principio El autoenojo Etcétera 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 Es que es una maraña De cosas Amado Sahin Ahora No hay Enfermedades Sino enfermos Eso lo conocemos bien Los que somos médicos Entonces tenemos que tratar Cada Cada caso De una manera personal No todos los casos Boom Va una receta Para todos No No es así Vamos por favor a Romanos Vamos a abrirnos a Satanás Amado Sahin Y ya voy terminando Para pasar unos videos Romanos Capítulo 12 Verso 18 Los malos entendidos No Quítalos rápido Aleluya Es que no sé cómo decirle Es que esto Es que cómo empiezo Ve y pídele perdón Ya hombre Se acabó Puros pretextos Para seguir Quieres seguir enfermo No hay ningún problema Para ti hay problema Para mí no Apenas Es que Bendito es Yahshua Mashiach ¿Se acuerdan Lo que ministré Al último De Shabbat? Hermanos Entre familias Váyanse a pedir perdón Rápido Es que esto fue mundial Aleluya Y entonces Subo a Sanidades Pero yo Varios hermanos me decían Pero cómo le digo Usas pañal O qué cosa O sea ya estás grande ¿Cómo le vas a decir? O sea Cómo le digo Díselo Que le Le perdonas O que te perdone O sea Cómo se lo digo ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas El tema Del perdón? ¿Qué hago? Voy a pedirle perdón O que me venga A pedir perdón Hasta te hincha Todavía como guajolote No Ve a pedirle perdón Aleluya Romanos 12 verso 18 Si lo tienen Si es posible Perdón En cuanto Dependa de vosotros Estad en paz Con todos Los hombres A ver todos Amén No No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Sino dejar lugar A la ira del ojín Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Todos Pongan atención Esto no lo tomes Si no estás en santidad No te toca decir Este verso Pongan atención Si atienden Allá también Aleluya Si tú pides justicia Al Eterno Pero tú estás mal La condenación Viene sobre tu cabeza O no A ver Tú le estás pidiendo Justicia al Eterno Pero si tú fuiste El culpable de algo La justicia del ojín Va a venir sobre tu cabeza Por eso Les he dicho Amados Sajín Que cuando leemos Los salmos Dale su retribución A nuestros enemigos Dale esto Dale el otro Justicia Abacados El rey David Oroa Sí Aba Etcétera Etcétera Si no estamos Bien Ante el Eterno Ni se nos ocurra Orar así Queda claro Queda claro A ver Ve ¿Eres justo O no? Escucha El audio De las 20 Características De un salvo Es que si no es Uno justo ¿Cómo va a pedir Uno justicia? El Eterno dice Desde el cielo ¿Quieres justicia? Entonces Prepárate Porque tú Tú eres el culpable Y ahí te va Cuidado No hagamos eso Si estamos En santidad Aleluya Podemos decir Abacados Hazme justicia Si queda claro Eso Porque cantidad De gente Fíjate Esto es muy Esto es muy común Cuando una persona Empieza a orar mucho Es que justicia Justicia Y se van agravando Luego vienen ¿Cómo estás en tu vida? Hay algo en tu vida Tú estás pidiendo justicia El Eterno Eso está haciendo Porque Él es justo Y se agravó La enfermedad ¿Por qué? Porque le vino justicia Le vino justicia No le vino injusticia Le vino justicia Entonces Atención No tomemos Las cosas En nuestras manos Dejémoselo Al Eterno Aquí está Aleluya Porque si no Entonces ¿Qué clase de mesiánicos Seríamos? Ahora Ya lo ministré Pero Perdón que sea Repetitivo Muchas enfermedades Son por el odio El rechazo El rechazo A los papás O Que fuiste rechazado Por tu papá O por tu mamá Por las múltiples actitudes Ya dije Los malos entendidos Con los hermanos En sangre O con sanguíneos O Con la gente Que trabaja contigo O que tú trabajas Con ellos Con tus patrones Entonces Lo que hay que hacer Es tener un alma Limpia Pura Y eso Se va a transmitir En nuestro cuerpo Y si Estamos viviendo En un planeta Muy contaminado Pero No todas Las enfermedades Son por la contaminación Repito El 99.9% De las enfermedades Tienen una carga Muy fuerte En lo espiritual Si lo anotaron Hace un ratito ¿Se acuerdan? Hasta aquí Dejo la administración Esto va a ser Una introducción Para primeramente El Eterno Dentro de 8 días Ya irnos de lleno Sobre lupus Eretematoso Sistémico Pero con esto Tienes Allá Amado Sajim Y acá Mucha tarea Con estos apuntes Y con este video Y este audio Que se van a subir A internet Primeramente El Eterno Tienes mucha tarea Para analizar esto ¿De acuerdo? Hasta aquí dejamos La administración Bendito es el abacador El Eterno El Eterno El Eterno El Eterno